Pasamos a temas judiciales. Se instaló la audiencia en contra de los implicados en el asesinato del camarógrafo Samuel Rivas. Antonio Valladares, nuestro compañero, tiene más detalles al respecto. Antonio, te escuchamos. Buenas tardes, compañeros. En el estudio, amigos televidentes, qué gusto poder saludarles. En efecto, para este día estaba programada la audiencia preliminar en contra de Wilber Carranza, conocido como el chino, y en contra de Axel Villalobos, ambos acusados del delito de homicidio agravado en contra de Samuel Rivas, quien, como recordamos, laboraba como camarógrafo en un canal de televisión y fue asesinado a finales del año 2017. ¿Cuáles son las pruebas que tiene Fiscalía en contra de los acusados? Escuchemos a continuación parte de las declaraciones que brindaron a los medios de comunicación. Básicamente consiste en la prueba documental referente a lo que es el acta de inspección ocular del día de los hechos, el álbum fotográfico, croclis y ubicación de las diferentes evidencias que fueron recolectadas. Se ha logrado tener también un peritaje balístico, donde se ha demostrado de manera científica que solo ha participado un arma de fuego. También se cuenta con prueba testimonial. El Ministerio Público sostiene que con los testimonios que se van a ofertar durante la etapa de la audiencia preliminar son suficientes para poder deducir la responsabilidad de cada uno de los imputados, que como les mencionaba son Wilber Carranza y Axel Villalobos. Pero ¿qué es lo que dice la defensa? Que hubo un procedimiento que no se tomó en consideración, pero este precisamente quedó a criterio del Ministerio Público si se iba a realizar o no. Y hablamos precisamente de una reconstrucción de cómo sucedieron los hechos. En torno a esto, la defensa de los dos imputados solicitó que se suspendiera esta audiencia preliminar, pero el juez sostiene que en dado caso se llegase a realizar esta reconstrucción. Esto significaría que uno de los testigos, que precisamente está bajo régimen de protección, tendría que ser llevado o trasladado precisamente donde sucedieron los hechos. Y esto pondría en riesgo su vida, por lo cual la audiencia preliminar continuará su curso normal en las próximas horas. Así es que nosotros, por supuesto, nos mantendremos acá en el juzgado integrado de Soyapango, donde se está desarrollando esta audiencia preliminar. Y les estaremos presentando más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Acá se definirá si en efecto pasan a la etapa ya de sentencia o quedan en libertad. Más detalles a las 8 de la noche a través de Noticiero Hechos.